De vez en cuando vale la pena salir de la rutina y darnos una buena escapada. Pero para aprovechar nuestro viaje al máximo, tenemos que aprender a disfrutar. Aprender a disfrutar el camino, porque el destino es solo una parte de la aventura. Sentir el viento en la cara y disfrutar que nos despeine el cabello. Aprender a disfrutar lo que tenemos ahora que lo tenemos. Y disfrutar la compañía y dedicarle tiempo a nuestros seres queridos. Aprender a andar sin zapatos y a disfrutar las albercas como cuando éramos niños. Jugar en el agua y salir hasta que oscurezca o la piel se arruga. Para disfrutar, hay que enterrar los pies en la arena, mirar al horizonte y disfrutar del sol. Sonreír más, mucho, mucho más. Apagar nuestra mente y disfrutar nuestro cuerpo tal y como es. Porque es perfecto. Cerrar los ojos y escuchar el sonido del mar. Dormir hasta tarde. O despertar temprano para ver salir el sol. Y cuando el viaje está por terminar, agradecer. Agradecer por la experiencia. Agradecer por el descanso. Por la sabiduría adquirida. Por la compañía. Por toda la belleza a nuestro alrededor. Pero sobre todo, agradecer por estar aquí. Por vivir. Agradecer. 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 Agradecer.